La Iglesia de 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 la Iglesia. Buenos días, Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Estamos felices de que puedan estar con nosotros hoy. Estamos en la parte número cuatro de esta serie que estamos llamando Esto cambia todo. Y estamos basando esto en el libro de Santiago en una manera práctica. Es el libro más práctico de la Escritura que nos da instrucciones para vida y toca áreas claves de nuestra vida y nos reta a no solamente caminar como Jesús, con Jesús, perdón, sino a caminar como Jesús. Y estamos continuando esta mañana en esto. Sé que la cuarentena nos ha hecho perder un poco la noción en qué día estamos, qué semana estamos. Creo que ha sido por lo menos dos meses y en los años de cuarentena, no estoy seguro cuánto es eso, pero estaba calculándolo así como mi perro y los años que le calculan a los perros calculando en años de cuarentena, pero diciendo que no son días normales, hay estrés en el aire, escucho eso, he experimentado eso en nuestra propia casa, en mi propia vida y escucho eso de otros, así que es un día diferente, la vida se ha interrumpido, los trabajos se han interrumpido, las finanzas se han interrumpido y las cosas hermosas es que hemos estado teniendo más tiempo juntos, pero también eso es un reto algunas veces, que pasamos tanto tiempo juntos, algunas veces vamos a explotar y tiene que ver con lo que decimos, lo que decimos los unos a los otros, lo que decimos de otros. Así que, gracias, tenemos la Escritura para eso y a eso vamos a entrar hoy. Santiago no deja ese tema afuera de lo que decimos. Y tenemos, vamos a empezar de la semana, empezamos de la semana número uno, del capítulo uno y haremos lo mismo hoy porque en Santiago capítulo uno, verso veintiséis, en este primer capítulo habla acerca de la lengua y dice, si alguien se considera religioso y de nuevo, si nos acaba de reunirte con nosotros, vamos a enmarcar eso de nuevo, cuando él dice la palabra religioso, habla acerca de cómo se ve ser un seguidor fiel de Jesucristo, eso cómo se ve y ahí eso es lo que estamos viendo esta semana. Pero si se considera religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Un seguidor fiel de Jesucristo, eso es lo que tú quieres hacer, pero aún no estás poniendo una guarda en tu lengua, no la estás controlando lo que está saliendo de tu boca. La consecuencia de eso, que es que nos engañamos a nosotros mismos y lo que somos fieles seguidores de Jesucristo se convierte en nada, porque así como ha trabajado, no es realmente efectivo y es de veras que no vale nada, de acuerdo a Santiago. Y él está tratando con esto en la iglesia. Así que, si tú has estado en la iglesia por mucho tiempo, quizás has visto cómo eso se puede llevar a cabo, como en una lengua que no tiene control, tiene un efecto aún en la iglesia. Así que no es solamente en tu casa, no es solamente en el trabajo, en tu comunidad, pero también tiene un efecto en la iglesia local. Santiago, entonces toma esto y en el próximo verso lo lanza para el capítulo número 2 y compartimos eso mucho la semana pasada, cómo caminas esto de ser un fiel seguidor de Jesucristo. Tú te preocupas de huérfanos y viudas, ves una necesidad y la resuelves. No solamente te sigues caminando y la ignoras, te mantienes sin mancha en un mundo que está muy sucio, un mundo que quiere consumirnos y que quiere ensuciarnos y nos vamos a mantener sin mancha y sin arruga. Capítulo número 2 habla acerca de cuidar a los pobres, acerca de no mostrar favoritismo. Pasamos mucho tiempo de eso la semana pasada y tenemos, teniendo fe, una fe que trabaja en verdad. Capítulo número 3, Santiago entra en la transición de nuevo a la lengua y habla acerca de amarrar la lengua, domarla. Y de nuevo queremos ver una, tenemos una vista profunda a esto. Quiero hacer una pausa acá y hacer una pregunta, porque es importante que nosotros podamos interactuar y envolvernos en esta escritura y esta escritura se vuelva a vida. Yo sé que si yo respondería a esta pregunta, te invito a que la, o esta pregunta, ¿por qué digo eso? Y quizás tú tomas un momento y hagas un inventario y digas en la última semana, los últimos diez días, y pienses y hagas un poco de inventario, hagas una, recuerdes tus conversaciones y pienses por un momento, ¿por qué dije eso? Y estamos incluyendo esto como parte de nuestras respuestas y puedes seguir esto. Puede ser que hay algunas cosas que nosotros queramos decir de nuevo, queremos volver a quitarlas, borrar lo que dijimos y eso en verdad no se puede hacer, es imposible. Una vez salió, una vez lo dijimos, ya está afuera y afecta a los que están alrededor de nosotros y a algunos que están cerca de nosotros lo que en verdad decimos. Y en este capítulo tres de Santiago, te voy a motivar a que leas todo esto por el tiempo, vamos solamente a resumir todos estos versos y cuando hablas acerca de la lengua, Santiago en verdad dice, que la lengua es pequeña, pero los efectos de ella son grandes. Esta pieza, él la compara al cabestrillo que usan para controlar a los caballos, es un animal grande, pero un cabestrillo puede guiarlo, eso sí puede controlar a este caballo grande. O dice un barco, el barco es tan grande, pero es afectado por el viento, pero es guiado por un timón muy pequeño. La pieza de un bote, que es tan pequeña, pero aún así puede guiar la vida, dirigir un bote, perdón. Y habla acerca de un bosque, tienes un bosque grande y vemos esto todos los años, lo hemos estado viendo en Guatemala, de hecho, pero una chispita puede desencadenar un juego grande en un bosque, porque es una chispita pequeña y de eso es de lo que habla, acerca de la lengua. Esto puede ser nuestra vía. Si creemos, vamos a la escuela correcta y escogemos la carrera correcta y quizás nos casamos con la persona de Dios y aún así no alcanzamos nuestro potencial del reino por nuestra lengua. Nuestra lengua tiene el poder de destruir, que podemos ir todas las buenas direcciones, haciendo todas estas buenas decisiones y aún así no controlar nuestra lengua. Esa cuestión pequeñita, esa lengüita pequeña, podemos ir en la dirección correcta en nuestra vida, puede cambiar y ser alterada y terminamos en un lugar completamente diferente por el poder de esta pieza pequeña, pequeña, pero aún así, titánica. Quiero que vayas conmigo, por favor, en el verso 8 y vamos a empezar a leer ahí. Santiago habla acerca de la lengua y cómo es usada, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Cómo es que nuestra lengua puede hacer las dos cosas? Cosas buenas, alabanza a nuestro Dios y aún así puede también maldecir a un hombre. ¿Qué tiene que, cómo puede ser que funcione eso? Continuamos en el verso 13 y él habla acerca de dos clases de sabiduría. Quien es sabio e entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Y quiero que tomase clave de esta palabra humildad. Santiago nos da esto y esto viene de sabiduría. Nos damos cuenta y entendemos algo acerca de quién somos y no nos deja salir fácilmente de esto. Y nos habla acerca de humildad en el verso 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Tenemos que darnos cuenta mientras hacemos inventario y preguntamos esa pregunta que hicimos antes. Si la respuesta es sí, entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? Si hay algo, ¿hay en verdad envidia? ¿Hay amargura o ambición envidiosa en el corazón? No la den, dice Santiago. Esa sabiduría no desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humanica, humana y diabólica. Porque donde tienen envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Y qué empiezas en lo que sale de nosotros las palabras que hablamos si vienen del corazón? Porque tú podrías tomar inventario hoy y lo primero que piensas es yo tengo que limpiarlo de afuera y hemos estado tratando con eso. Porque Dios en verdad le importa lo que está dentro de ti y quizás tú piensas y dices bueno, mejor me voy a callar más. Y quizás es una cosa, pero Santiago nos habla que es un poco más profundo que eso. Es en verdad un hecho del corazón. Así que cuando algo sale la mayoría de veces viene como chisme, como chisme que destruye a personas. ¿Nos sentimos mejor acerca de nosotros mismos si nosotros quizás destruimos a alguien? o alguna forma de chisme es que tenemos toda esta información y estamos seguros de que vamos a tirar a decir toda la información que tenemos porque quizás pone a alguien más abajo y nos eleva a nosotros. Sabemos que nos hace ver bien. Esas son dos clases de chismes. La lengua es usada en palabras para herir a otras personas y quizás robar el gozo. Esa persona que que menciona lo que tú has hecho o lo que tú has y quieren ser más grandes con una historia más grande con lo que ellos han hecho y te desinfla, roba tu gozo. O hay el tiempo que es el intercesor siempre está listo para orar. Tiene buena información, le dieron una información y de hecho es que quizás no hay mucha oración realmente pasando pero ellos van a compartir una petición de oración porque ellos saben cuánto hay dolor y cuando hay problemas y realmente no es que usen un tiempo de oración sino sólo usan información para pedir oración. La raíz de todo eso si te puedes identificar con eso mientras tú haces inventario y cómo usas tu lengua la raíz de eso es que en verdad no estamos en paz con quién somos nosotros. Santiago está correcto hay un problema de corazón que está pasando ahí. Envidia con amargura lo que tú tienes me hace no sentirme bien acerca de mí mismo. yo quiero lo que tú tienes así que esta envidia con amargura y celos que causa que hagamos y digamos algunas cosas y Santiago no nos deja tranquilos con eso él no va a soltar eso sin chequearlo. algunas veces no nos damos cuenta de eso y creemos que esas cosas son de sabiduría pero no son y vemos el potencial de eso hoy que quizás nosotros queremos solamente conseguir lo que queramos a cualquier costo quizás no la manera de Dios Dios tiene una dirección para nosotros Dios trata de guiarnos y de nuevo esa lengua tiene la habilidad de cambiar la dirección de ese barco del barco de tu vida en una dirección diferente porque tú tienes tú no la tienes dominada Lucas 6.43 la última parte de ese verso dice porque de la abundancia del corazón habla la boca la abundancia del corazón ¿qué está pasando adentro? de nuevo estas cuestiones de envidia de amargura que están tratando de salir y controlar lo que hablamos y nosotros sí quizás cerramos nuestra boca más pero hay algo que está pasando ahí y está viniendo y saliendo del corazón internamente cosas internas que han pasado y que no hemos considerado menciona la palabra desorden en el verso 16 confusión porque donde hay envidias hay confusión y toda clase de acciones malvadas confusión se ve así lo opuesto lo opuesto de eso sería orden la sabiduría que viene del cielo pero la la sabiduría de Dios pone caos en el desorden y lo trae a un lugar de paz de relación de paz pero cuando el diablo Santiago crea caos ese crea desorden se muestra como caos disturbios en las casas en las relaciones que te rodean el mal se levanta hay anarquía las cosas que no se componen que son inestables hay conmoción confusión Dios no es el autor de confusión y las cosas se salen de control y es y lo que te rodea el ambiente que te rodea te empieza a motivar a buscar a la sabiduría eso hay algo está pasando eres tu parte de eso te está relacionando a tus palabras o al uso de tu lengua has contribuido al problema algunas veces nos sentimos como que vamos tenemos que hablar en todo y quizás esa no es la respuesta el enemigo busca envidia y amargura que esté que no hayamos tratado con esa para moverla la boca para que las personas y sus palabras tienen la habilidad de infectar y de destruir a personas destruir familias relaciones y aún iglesias y por eso es que lo mencionamos hoy Santiago hablaba acerca de todas estas cosas era un problema en la iglesia primitiva y mientras yo he estado buscando ser seguido de Jesucristo he visto eso continuamente también y muchas veces se deja sin tratar muchas de las cosas que pasan en la escritura que nosotros podemos compartir hoy pero esta es una gran oportunidad en este tiempo de cuarentena un tiempo donde las tensiones están altas que permitamos que la palabra de Dios y el espíritu de Dios empiece a trabajar en nosotros y que podamos tratar en las partes que necesitamos tratar para poder ser fieles seguidores de Jesucristo y voy a continuar en Santiago capítulo 4 en esta mañana porque Santiago continúa y él nos guía a una solución y no quiero dejarte hoy solo con el problema sino quiero llevarte a guiarnos a guiarte a la solución en Santiago capítulo 4 vamos a leer los primeros ocho versículos de donde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes no precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones gente adultera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios o creen que la escritura dice en vano que Dios nos ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros pero él nos da ayuda con su gracia por eso dice la escritura gracias a Dios por su gracia esa es la escritura dice Dios se opone a los orgullos pero da gracia a los humildes de nuevo recordamos al verso 13 esa palabra humildad como que quiere decir ser humilde que quiere decir practicar la humildad verso 7 dice sometanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes pecadores límpiense las manos ustedes los inconstantes purifiquen su corazón la solución humildad someternos a Dios doblarnos a rodillas y decir Dios yo no lo tengo todo hay una batalla de hecho que está aconteciendo y vemos esa batalla en Galatas capítulo 5 y vamos a buscar eso por un momento y vamos a verlo el apóstol Pablo diciéndonos cómo es vivir por el Espíritu verso 16 verso 5 y sí que les digo vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella y los dos se ponen entre sí de modo que ustedes no hagan lo que quieran y sigue el verso 19 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza libertinaje idolatría brujería odio discordia celos arrebatados de iras rivalidades disensiones sectarismos envidia borracheras orgías y cosas parecidas les advierto ahora que como lo hice antes que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios así que Pablo dice hay una guerra que está aconteciendo queremos caminar en el Espíritu pero hay una naturaleza pecaminosa que y completamente dice lo que es y es paralelo a lo que Santiago dice hay envidia y hay envidia y ambiciones egoístas y es una evidencia y es fruto de caminar en una naturaleza pecaminosa hay conflicto y no siempre hacemos lo que quisiéramos hacer puede ser donde estamos hoy puede ser la respuesta pero nos guía una pregunta y la segunda pregunta es ¿es Dios suficiente para ti? ¿es Dios suficiente para ti? porque tú quieres ser el cuerpo de Cristo pero se ve como quizás todavía estamos coqueteando con el mundo estamos haciendo solo un baile de los dos con los dos así que sabes que tú eres un hijo amado de Dios y aún así puede ser que estamos recibiendo nuestro valor de otras cosas dinero los amigos con los que nos asociamos ¿dónde vivimos? nuestra dirección ¿qué nos ponemos? ¿qué usamos de ropa? el tamaño de nuestros músculos se ve bien nuestra posición nuestra educación la realidad quizás es que nuestra idea y seguridad y la verdad que manera que vivimos la vida todo viene del mundo y ese es el conflicto esa es la división que estoy tratando de ponerte hoy demostrarte hoy que tratamos de caminar con Dios reconocemos que somos hijos amados de Dios y aún así la influencia la cual nos estamos de donde la estamos recibiendo está causando un problema en el corazón ¿qué causa que no podemos controlar nuestra lengua? la batalla entre el Espíritu de Dios y la naturaleza pecaminosa que se muestra en TIEM y volvemos a la solución Santiago nos da la solución es humildad su sometimiento puede ser nuestro nuevo filtro nuestro nuevo filtro en Efesios capítulo 4 verso 29 y 30 nos dice esto de nuevo el apóstol Pablo eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchen de nuevo la necesidad vemos una necesidad la suplimos hablamos vida hablamos verdad y uso mi lengua en una manera positiva porque estoy usando mi voz guiada por el Espíritu para levantar a otros sigue el verso 30 no agraven el Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención quítense toda toda ira como todo está conectado la envidia amargura deseos envidiosos egoístas nos causa a no ser guiados por el Espíritu para estar en este conflicto hijo de Dios yo te motivo hoy te reto hoy haz un inventario hoy ¿qué está pasando? ¿qué tal si el nuevo filtro sea este? siempre preguntarnos lo que voy a hablar ¿es verdad? ¿es necesario? y es bondadoso y esa es nuestra segunda pregunta hoy un nuevo filtro para ti antes de que hablemos solo piensa en eso es verdad es necesario y es bondadoso esto es lo que voy a estoy a punto de decir y quiero dejarte hoy con unas maneras tangibles en las que puedes cambiar en el mundo de los predicadores los pastores no puedes ayudarlo llegas a un lugar que está lleno y las conversaciones son ¿cuántas personas han atendido? en estos días es ¿cuántas personas se han conectado en línea? gracias dicho sea de paso por estar con nosotros de maneras tangibles pero eso es de lo que estamos hablando puede ser que haya competencia entre pastores y es algo terrible y una manera grande y este modelo para mí ahí he visto unos pastores maravillosos y líderes aunque son bien conocidos pero si tú eres uno de esos vas tú alguien más a los medios sociales y tú edifica lo que ellos son y les puedes decir ala que buen mensaje por el pastor fulano de tal eso mata cualquier envidia con amargura que haya cualquier egoísmo que haya porque tú temas quién tú eres y públicamente alabas a alguien más es para que tu corazón privadamente tú puedes hablar mal de alguien pero cuando tú públicamente puedes levantar a alguien ¿cómo tú puedes hacer eso? podemos hacer eso hoy y aún en la cuarentena yo recibí esta semana que pasó de este grupo maravilloso de Ujieres y cada semana me han estado levantando yo no sabía que lo iban a hacer pero puedo decirte grupos de Ujieres que me han estado motivando la cuarentena no ha sido fácil en este pastor en este predicador algunos quizás lo han hecho mucho mejor que yo pero ustedes sus palabras me han motivado y han significado mucho no sabían eso quizás pero tomaron un tiempo y tomaron quien eran tomaron sus medios sociales y la oportunidad y la invirtieron en mi vida y yo les quiero dar gracias por eso gracias pero también quiero motivarlos que no hacer solo eso para mí solo porque soy el pastor pero háganlo por otras personas también es maravilloso que lo hagan para mí pero tomen el siguiente paso tomen sus medios sociales su whatsapp mándenle a alguien una nota hoy de manera tangible exprésenle su apreciación y háganlo para ese que usted está quizás un poco tentado de tener envidia yo quiero realmente lo que ellos tienen está dándome prudanza adentro estoy tentado a criticarlos y hablar palabras que no deberían si tú reconoces eso hay sabiduría en eso claramente nosotros hemos puesto una línea hoy hay una batalla que está aconteciendo y hijo de Dios tú puedes ganar esa batalla la iglesia puede ser levantada y edificada porque tú aplicas la palabra de Dios a tu vida y voy a cerrar con esto proverbios capítulo 18 y verso 21 dice en la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto el poder de vida y muerte en la lengua el potencial está ahí la vida tiene ese potencial de destruir algunas cosas y cambiar tu vida en la dirección equivocada tiene el potencial no solamente la lengua de destruir a otros pero destruir tu vida también Santiago dice es una chispa que puede encender un fuego pero no tiene que ser así en Iglesia Access hablamos acerca de hablar vida a las situaciones hablar vida sobre las situaciones sobre las personas hablar vida ser motivador alguien que puede identificar a las personas ese puede ser tu hoy no tienes que ser alguien que encienda fuegos puede ser el que plante bendición espero que todo esto tenga sentido para ti y espero tener más conversación con esto en los grupos pequeños en esta semana acerca de esto es una llave muy grande que Santiago nos da míralo así esta es nuestra última pregunta buscar unas maneras tangibles para que esta semana puedas hablar vida a otras personas padre te doy gracias hoy gracias por este tiempo gracias por cada uno que se ha conectado hoy espero que hayas hablado a las personas que te seamos personas que hablemos vida a otras personas en una manera tangible y que reconozcamos el trabajo del enemigo a través de nuestra lengua y no nos satisfagamos con eso sino que nos arrepintamos y nos humillemos delante de ti por tu espíritu que tú nos guíes a tener el fruto del espíritu caminando contigo siendo un seguidor fiel de Jesucristo que solamente hable sino nuestro caminar te amamos Jesús haz tu obra en nosotros amén 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 Gracias por ver el video.